En este vídeo vamos a hacer un repaso a las configuraciones que tenemos a nivel de Team en Microsoft Teams. Para ello, accedemos en primer lugar a Teams. En este caso vamos a utilizar la versión web de acceso a Teams. Y una vez que estemos en Teams vamos a acceder a uno de los equipos disponibles. Por ejemplo, en este caso tengo un equipo que se llama Office 365 Engage, un Team. Y lo que vamos a hacer es hacer clic en Ver Team. Si hacemos clic en Ver Team, ya lo tenemos por defecto. Vamos a coger otro de los canales, por ejemplo, otro de los equipos, el de Compartimos. Veréis que tenemos lo mismo. La idea es que cuando hacemos clic en Ver Equipo, View Team, para el equipo, lo que vamos a ver es las distintas secciones de configuración que tenemos. En concreto hay dos secciones de configuración fundamentales, que son Settings, Configuración en sí mismo y Aplicaciones. Miembros lo que nos muestra es el listado de personas que forman parte del equipo, incluyendo los que son propietarios y los que son simplemente integrantes. Canales es el listado de canales que tenemos y los que están marcados como favoritos. Y en Configuración es donde viene la parte importante de configuración de un equipo de un team. Porque por un lado podemos cambiar lo que es el avatar del equipo a través de la sección Team Picture. Y luego, permisos de los integrantes de un team. Es decir, ¿qué le dejamos que un integrante pueda hacer? Pues, por ejemplo, puede interesarnos que no pueda volgar sus mensajes o que no pueda editar sus mensajes. O que un integrante no pueda volgar canales. Todo eso lo podemos configurar a través de la sección Member Permissions. La parte de menciones lo que nos permite es configurar el comportamiento cuando ponemos arroba. Si es posible hacer una arroba con el nombre del equipo para que todo el mundo sea mencionado. O una arroba con el nombre del canal para que todas las personas que accedan a un canal de un equipo sean notificadas. Luego aquí tenemos la configuración de elementos funny, divertidos. Que básicamente lo que podemos hacer es habilitar o no el uso de jippies, el uso de stickers, el uso de memes. Incluso también como queremos que se modere. De forma estricta o simplemente moderar contenido inapropiado. La otra opción de configuración que tenemos es Apps. Apps lo que nos permite es ver el listado de aplicaciones que estén disponibles en este team. Que en este caso no hay ninguno. Y además podemos añadir nuevas apps. Aquí lo tenemos con Discover Apps. Bueno, aquí estamos todavía en una Developer Preview de Teams. Con lo cual tenemos una sección Apps. Que nos da acceso no solo a conectores. Sino también a bots y otras aplicaciones que podemos añadir a Teams para extender Teams. Si vamos a este equipo y hacemos lo mismo. View Team. Fijaros que aquí en Apps sí que tengo aplicaciones. Tengo en concreto un tab. Tenemos un bot. Tenemos un webhook. Y tenemos la aplicación de YouTube que en algún momento se ha añadido en alguno de los canales del equipo. De nuevo, si hacemos clic en Discover Apps. Fijaros que podemos encontrar Tabs. Podemos encontrar Pots. Conectors. Y bueno, luego aquí por categorías. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar las opciones de configuración que teníamos disponibles a nivel de equipo en Teams. Espero que el vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. Un saludo.